suscríbete y activa la campanita no lo olvides hey que pasa panda, bienvenidos a Rojo Interreview, estamos en digital combat simulator como podéis ver en un fp18 del ala 12 española en particular el skin del 50 aniversario del ala 12 aquí lo veis viene con defecto la instalación de falcon o sea perdón la instalación de dcs perdón ahí lo tenemos 50 aniversario y hoy vamos a hablar del piloto automático ok lo primero que voy a hacer bueno para el piloto automático el menú está aquí es este a barra p del ufc y veis que apenas se ve nada tenemos el sol de espaldas ahí lo veis entonces nos interesa aumentar el brillo de la consola aquí tenemos el brillo así que clic izquierdo y movemos el ratón y se nos aumenta el brillo y veis que tenemos cuatro pilotos automáticos vale hablaremos de otra función por ahí que hay un quinto piloto automático os voy a empezar comentando las limitaciones pero quiero que recordéis que estoy haciendo este vídeo con el f18 cuando todavía está en desarrollo así que puede haber cosas que cambien vale limitaciones que tiene el piloto automático en altura barométrica o en general piloto automático lo vamos a poder poner de 0 a 70 mil pies vale en altura radírica el límite por el radio altímetro va a ser de 0 a 5 mil pies y en tanto en cabeceo pitch o en roll a la veo el cabeceo va a tener un límite de 45 grados de pitch vale 45 hacia arriba hacia abajo y en roll no la veo vamos a tener 70 grados ok de límite vale esos van a ser los límites he estado probando por si acaso manual no lo decía pero tenía los límites está funcionando el piloto automático con el tren abajo con el gancho sacado con el aerofrano abierto con la probe de combustible abierta también vale veo muy difícil que un piloto automático en la vida real funcione con el tren abajo que podría ser generalmente no se usa por inestabilidad para asegurarse que lo lleve el piloto y punto pero bueno lo mismo no voy a dudarlo y voy a dejarlo ahí pero en el futuro recordar que estos vídeos los voy a rehacer así que suscribiros para no perderos en el futuro cuando rehaga los vídeos de f18 cuando este módulo esté más terminado rehare los vídeos no se olvide suscribiros vale ahí lo dejo dicho ya y ya os digo que me parece muy raro que el piloto automático funcione con el tren abajo y aparte he conseguido volar con el piloto automático a velocidades de 122 nudos que ahí sí que no deberíamos dejar al ordenador el control del avión porque puede ser cualquier cosa generalmente cualquier avión te quitaría el piloto automático y eso dejaría lo humano pero bueno vamos a hablar de los cuatro pilotos automáticos y ya veremos en el futuro qué ocurre el primer piloto automático ATTH es el de actitud actitud es recordar que es alabeo y cabeceo entonces yo en el momento que dejo el avión así bueno ahora normalmente el vector velocidad estaría cayendo un poquito por la gravedad vale pero yo si le pongo la actitud pues él va a mantener ese alabeo y ese ese pitch que le haya dejado yo ok eso es lo que es la actitud recordar los límites 70 grados en alabeo 45 de cabeceo y no podemos mover el stick vale el momento que detecte que tenemos un input en el stick va a coger y va a soltarse el piloto automático el piloto automático sabemos que está conectado por los dos puntitos ok y eso sería el piloto automático de actitud simple y llanamente si paso al piloto automático de HSL heading selection vale es el de rumbo de momento que le doy el vira como el rumbo en el HSI siempre si no lo hemos tocado por defecto está en rumbo norte lo que vamos a ver va a ser que en este caso está virando a la derecha voy a quitaros el mapa para que lo veamos todos mucho mejor vale fijaos que aquí en el norte tengo como dos cuadraditos vale ahí pone pantalla completa ahí lo vais a ver pues esos dos cuadraditos es el rumbo seleccionado el heading seleccionado y lo seleccionó con esta ruleta clic izquierdo lo mueve hacia la izquierda clic derecho hacia la derecha así que voy a hacer clic izquierdo para llevarlo a rumbo 240 para que el avión se vaya para la izquierda lo veis fijaros ahí como se mueve se mueve se mueve se mueve se mueve pasa por delante nuestra se mueve el avión cambia el giro y lo llevo hasta rumbo 240 vale 240 y ahora pues el avión pararía cuando aquí tuviéramos 240 no tenemos ningún tipo de indicación energía de play de este rumbo nada vale simplemente es para eso y aquí bueno vemos en el ufc cómo se nos ilumina el hsl porque estamos en selección y ya está deciros que estos dos primeros pilotos automáticos que os he dicho no se pueden combinar entre ellos eliges uno o eliges el otro ya está y lo mismo le pasa a los dos siguientes entre ellos o sea b alt y r alt sólo puedes elegir uno de ellos vale entonces puedes combinar los dos a dos puedes coger uno de los dos de arriba y seleccionar otro de los dos de abajo entonces podríamos tener hsl combinado con b alt vale b alt es altura barométrica fijaos que ahora está el avión ascendiendo porque yo no le deja un pitch así más o menos normal pues le pongo altura barométrica y va a coger la altura que en ese momento o sea se va a ser 445 vale le doy entonces el avión bajará subirá un poquito depende de cómo esté si yo estoy así con 45 grados y le doy a b alt pues va a coger y va a hacer tal hasta que coja esas 450 pies que acabo seleccionar veis ahí lo tienes cero pies perfecto está ya niveladísimo vale y ya os digo limitación de altura de 0 a 70.000 pies y r alt es lo mismo que el barométrico pero con el radio altímetro el radio altímetro que sólo mida hasta 5.000 pies ahora mismo si yo pongo la presentación del radio altímetro me queda display ahí veis me sale la vez de que estoy dando la indicación barométrica no la radírica vale porque no tiene lectura radírica qué pasaría si yo estuviese pues bueno si estoy navegando a 4.000 pies con respecto al suelo o barométrico me da igual pero que tenga montañas debajo entonces yo activo el radio altímetro y de repente viene una montaña vale si la montaña es totalmente vertical pues te estampas contra ella porque no está usando el radar está usando el radio altímetro pero si más o menos va haciendo una pendiente suave pues el avión va a ser capaz de levantar suavemente tal vez si vas a una separación de 2.000 pies llega un momento en que estás a 200 pies porque él se sólo compara lo que tiene debajo no mira más adelante como hay otros aviones que su piloto automático si mira hacia adelante en este caso no este caso es lo que hay ok bueno eso serían los cuatro pilotos automáticos que tiene el f18 ya sabéis combinados 2 a 2 no hay nada más que hablar deciros que si quisierais quitar el piloto automático pulsando otra vez en el botón podéis pulsar y se quita el piloto automático que pulséis o directamente con el pad de switch que el pad de switch le tenemos aquí la palanca de en el stick en el dedo mini que abajo del todo el momento que lo pulsas fijaos de pulso y ha desaparecido vale lo pulsado con mi stick que tengo el botón y se apagan los pilotos automáticos el otro piloto piloto automático lo quería decir es el auto throttle vale lo que nos va a permitir mantener una velocidad hay un botón en el hotas vale está que creo que está por aquí para el dedo gordo yo lo tengo en el stick porque con mi cugar no me da suficientes botones entonces en el momento que tú te gusta una velocidad vale la palanca gases la puedes dejar en cualquier postura excepto en poscombustión por ejemplo combustión evidentemente no te entra a este modo nosotros pulsamos ese botón y veis que aquí en el head of display se acaba de iluminar atc vale ese atc es auto throttle control entonces ahora aunque la palanca de gases no tiene movimiento es el motor se está autogestionando y bueno pues si necesita más velocidad más para con mantener esos 208 nudos va a meter más potencia o menos vale yo ahora no tengo ningún piloto automático puesto voy a picar y vais a ver con un motor se va a meter en redentín porque porque ya se ha superado la velocidad con la gravedad estoy dando velocidad entonces se queda en redentín aquí aunque use el pad de seats el auto throttle sigue activado y bueno si me cojo una altura tal llega un momento de 200 segundos que otra vez el motor se escucha y las rpms las aumenta vale para mantener esa velocidad el atc se puede quitar o bien otra vez pulsando el botón vale yo lo pulso y ahí veis que se pone intermitente un rato para indicarme oye que ya no estoy conectado vale pasa un rato vamos a dejarlo que se pare y desaparece y ya está en el momento que empieza intermitente ya no está funcionando vale lo activo otra vez hay desactivado y si meto y si muevo la palanca yo también lo detecta y se apaga vale hay un bug en mi opinión porque dependiendo de cómo lo hagas a veces ahora mismo he puesto la tc si moviese la palanca de gases también tendría que hacerse intermitente no simplemente desaparecer vale y veis ahora se ha puesto intermitente en el momento anterior simplemente desapareció vale vamos a esperar que termine desaparecer vale lo pongo otra vez he dicho que lo pongo de quitar lo mismo lo pongo vale lo quito con el botón y desapareció vale veis que antes con el botón se puso intermitente bueno hay un bug de coherencia en el que siempre debería ser intermitente supongo que a día cuando veas este vídeo espero entre unas semanas o meses que esté arreglado así que eso es todo lo que quiero decir del piloto automático vale no hay más son cuatro modos y con el de velocidad que podemos hacer todo con lo cual para repostar si no cambia nunca y funciona así realmente el f18 está bastante fácil repostar por el material en la altura no mantiene la velocidad no deja te enganches y solucionado así que bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo hayáis aprendido algo y como siempre suscribiros darle a like y sobre todo no se olvide comentar debajo vuestras dudas skins que quiera que uséis cualquier cosa vale o sea que usen mis vídeos me podéis recomendar algún skin que queráis que ver en algún gameplay o alguna cosa o algún tutorial que os falte me lo preguntáis y yo si lo sé os lo hago chicos así que como siempre suscribirse darle a like ser felices chao no olvides suscribirte darle a like y revisar mis últimos vídeos suscribirte give me a thumbs up and check my other videos